No te sientas mucho porque estás arriba y yo estoy abajo Otras de la vida, eso no demuestra que tú valgas más Pues si yo supiera que llegar tan alto te costó trabajo Junto a ti estuvieran los trabajadores y no donde están En la vida vamos como en una rueda que da vuelta y vuelta A veces de arriba, a veces abajo la fortuna está Hoy te acuestas rico y a la mejor pobre mañana despiertas Así en la fortuna sin señal ninguna te quita y te da Por eso yo quiero cuando veas abajo no te sientas pila Pues no vaya siendo que algún día la rueda decida girar Y no te suceda como les pasó en el rancho a las gallinas Y que a las de arriba le sirvas para que hagan su necesidad En la vida vamos como en una rueda que da vuelta y vuelta A veces de arriba, a veces abajo la fortuna está Hoy te acuestas rico y a la mejor pobre mañana despiertas Así en la fortuna sin señal ninguna te quita y te da Por eso yo quiero cuando veas abajo no te sientas pila Pues no vaya siendo que algún día la rueda decida gira Y no te suceda como les pasó en el rancho a las gallinas Y que a las de arriba le sirva atacada en su necesidad